Enviamos las chuchis compadre, se las enviamos con mucho gusto Valeria con mucho gusto Ahí le da Valeria Y báilala Las piernas y las bonitas y las chuchis, así que me muero las ganas de amarlas Hasta que las chuchis tienes, sí, una figura sensacional La vida cuando paso por las peñas, no, yo me la acabo con la mirada Y si las piernas y las bonitas y las bonitas y las chuchis, así que me quiero enamorar La vida cuando paso por las calles Yo me la acabo con la mirada Y si las piernas y las bonitas y las bonitas y las chuchis, así que me quiero enamorar La vida cuando paso por las peñas, no, yo me la acabo con la mirada Y si las piernas y las bonitas y las bonitas y las bonitas y las chuchis, así que me quiero enamorar La vida cuando paso por las peñas, no, yo me la acabo con la mirada La vida cuando paso por las peñas, no, yo me la acabo con la mirada Y si las piernas y las bonitas y las bonitas y las chuchis, así que me quiero enamorar La vida cuando paso por las peñas, no, yo me la acabo con la mirada Y si las piernas y las bonitas y las chuchis, así que me quiero enamorar ¡Ay no más! ¡Suscríbete! 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 Gracias.